Sin precedentes, la subestación de policía en el corregimiento de la Marina de Tuluá fue objeto de un artefacto explosivo, secretario de gobierno se pronuncia. Por ajuste de cuentas, sería la primera hipótesis por parte de las autoridades ante atentado sicarial en Barrio La Independencia, donde dos jóvenes de 20 y 23 años fueron asesinados. Decomisan 5 millones de cigarrillos de contrabando en Buga. Operativo revela que un parqueadero era utilizado como centro de acopio. En Tuluá, durante los operativos de Caravanas por la Vida, fue desmantelado un local de Lenocinio, el cual tenía altos niveles de seguridad. Próximamente, la central de transporte de Tuluá contará con un parqueadero 24 horas y con tecnología de punta. Por tres décadas, un café orgánico que ha ganado reconocimiento por su calidad en minutos, todos los detalles.